¿Qué tal Jera? Antes de iniciar a contarte mi historia, quiero empezar diciendo que soy un buen seguidor del canal. Recuerdo que empecé a seguirte cuando apenas tenías como 300 seguidores, es decir, casi desde el principio. Y aunque también sigo a otros canales, el tuyo siempre me pareció diferente a los demás. Solía poner tus videos por la noche antes de ir a dormir o en el baño mientras me daba una ducha. Se volvió una rutina y mis videos favoritos eran los de sectas. Sin embargo, recuerdo que al momento de pronunciar nombres de demonios u oraciones malignas relatadas en tus historias, me daban escalofríos y a veces me producían pesadillas. En estos sueños me visitaban personas muy atractivas, mujeres y hombres con rostros realmente bellos. Decían que yo los había llamado y ahora debían quedarse conmigo. En un principio pensé que solo era sugestión mía, que el hecho de estar viendo tantas cosas de terror me hacía imaginar cosas. Pero pronto me di cuenta que no era así, pues empecé a sentir una vibra muy pesada conmigo. Los animales se irritaban con mi presencia y algunos se ponían violentos y me acercaba a ellos. Esto poco a poco fue escalando. En las noches se sentía demasiado frío en mi habitación, aún en pleno verano. También recuerdo que las moscas me seguían a donde iba. No porque yo fuera un apestoso o mi higiene personal fuera mala ni nada por el estilo. Más bien se trataba de una serie de acontecimientos que seguían acumulándose en mi vida. Hasta que un día mientras escuchaba la historia de un policía que tienes en tu canal, justo en el momento que pronunciaste una oración para Satanás, se fue la luz en mi casa. Obviamente me dio mucho miedo, no porque creyera que tu video tuviese algo que ver, sino por todo el cúmulo de cosas que venían pasando a mi alrededor. Sentí un miedo horrible. Rápido busqué mi celular para alumbrar la habitación y entonces, al enfocar la luz sobre la puerta del cuarto, vi una sombra parada reflejada en la pared. Al principio creí que se trataba de la mía, pero empecé a mover los brazos y esa cosa no se movía conmigo. Permanecía estática. Era un hombre grande, con brazos y piernas como chuecos. Salí corriendo hacia la calle y entonces me di cuenta que solamente en mi casa se fue la luz. Me quedé ahí un rato hasta que mi casa se volvió a alumbrar. Regresé adentro y, por fortuna, ya no pasó nada. La calma se mantuvo por varios días, hasta que de pronto, una noche, me encontraba en la regadera. Tenía puesto algo sobre deportes en el celular que estaba en el lavamanos, pues, después de lo que me pasó, evitaba poner cosas de terror por la noche. Tenía la cara cubierta por jabón cuando el celular dejó de escucharse. No hice nada creyendo que se trataba del internet o algo así, pero enseguida se escuchó el sonido del teclado, como si alguien estuviera usando el celular. Me entró un miedo que hasta ni me enjuagué la cara. Recorrí la cortina del baño y entonces, con vista borrosa, logré ver a un ser de espaldas. Estaba encorvado y desnudo. Sin embargo, su piel era demasiado oscura, tanto que incluso creo más bien parecía pelo cubriendo todo su cuerpo. Me quedé paralizado, creyendo que tal vez mis ojos me estaban engañando. De pronto se fue la luz. No les miento al decir que fue la peor sensación que haya sentido. Jamás había vivido un miedo como ese en toda mi vida. No quería ni salir para afuera, porque a fuerza tenía que pasar por donde se encontraba parada esa cosa. Así que me puse a rezar en voz alta. La verdad, no conozco muchas oraciones, pues no soy alguien muy religioso, pero creo que recité un Padre Nuestro. Y antes de terminar, recuerdo bien que se escuchó una risa horrible. Entonces de repente volvió la luz y yo salí corriendo a mi habitación. Prendí todas las luces de la casa y encendí la televisión para poner videos de comedia, de tal modo que no me quedara en absoluto silencio, pues yo vivo solo y la situación ya me tenía muy espantado. Pasaron los días. Durante ese lapso me estuve quedando en la casa de mis papás, creyendo que tal vez había algo malo en mi casa, pero eso me siguió hasta el hogar de mis padres. Comencé a sentirme mal. Mi salud empezó a decaer de un día para otro. Mis sueños se volvieron perturbadores, oscuros, difíciles de entender, con criaturas grotescas que me quitaban las ganas de ir a dormir. No sabía qué hacer, así que varias personas me aconsejaron acercarme más a la iglesia, ir más seguido a misa para encontrar paz en mi vida. Y así lo hice. Después de la misa me iba a trabajar y los fines de semana me iba temprano a mi casa para limpiarla y dejarla toda la semana sola, pues no quería regresar a ese lugar. Hasta que un día, muy molesto y en compañía de un pastor de mi iglesia, fuimos para cantarle alabanzas a Dios en mi casa, pues el pastor me explicaba que si hay algo que el demonio no tolera, es que se le cante a Dios. Lo hicimos. Mientras el pastor estuvo conmigo, no pasó nada extraño. Sin embargo, cuando éste se fue y me quedé solo de nuevo, empezaron a suceder cosas en la casa. Azotaban las puertas, arañaban las ventanas y cuando me encontraba acostado, movían la cama mientras escuchaba el lamento de un bebé. Ya no sabía qué hacer. Esa noche no pude dormir y al amanecer me dirigí rápido a un mercado que me quedaba cerca, pues recordé que en ese lugar una vez vi un anuncio de brujería blanca o algo de ese estilo. Tardé bastante, pero al final di con el dichoso lugar. Era un pequeño local escondido entre los pasillos más remotos de ese sitio. Un señor algo mayor fue quien me atendió. Le platiqué mi situación y él se ofreció a ir personalmente a mi casa. No sé por qué, pero con su presencia yo me sentía mejor. De verdad que me sentía protegido. Pues bueno, el brujo hizo un montón de cosas conmigo y en mi casa. Tocó campanas, arrojó sal, prendió incienso y utilizó varias cosas que jamás había visto yo. Al final me dijo que un portal maligno estaba abierto en mi habitación. Me mostró detrás de un gran espejo que tenía de frente a la televisión y a un lado de mi cama. En la pared se había formado un círculo negro como de humedad. Fue algo muy raro, pero me convenció cuando me mostró por un lado del círculo una especie de mano que se había formado también de suciedad. Luego comenzó a limpiar las manchas con varias cosas. Hizo oración y me dijo que esa noche no durmiera en la casa. Al siguiente día fue temprano para seguir con la limpia. Le comenté lo de los videos de terror que acostumbraba a mirar, las oraciones malignas y nombres de demonios que escuchaba en esos videos. Él me dijo que eso no tenía nada que ver, pues la única palabra y rezo que tienen peso y efecto en las personas y cosas es la de Dios. Se puede rezar al diablo o gritar el nombre de algún demonio y eso no tiene ningún efecto. Por eso existen los brujos, sacerdotes satánicos y ese tipo de gente que saben cómo manejar energías de ese tipo, ya que solo ellos pueden ser intermediarios entre el hombre y fuerzas malignas, oscuras. Sin embargo, en mi caso, fueron muchas situaciones que se juntaron para que me pasara algo así. Me explicaba que existen personas muy sensibles a las energías, al tema del mundo de lo astral y sin darse cuenta, atraen a todo tipo de energías a su alrededor, buenas y malas también. Desafortunadamente, yo era una de esas personas. Además, el hecho de tener televisión frente a mi cama y el espejo también, pues todo eso ayudó a que se abriera un portal para seres del bajo astral, entidades malignas que se disfrazaban para acecharme hasta en mis sueños. Por fortuna, ese hombre se encargó de tapar todas las conexiones entre esos seres y yo. Mi vida regresó a la normalidad. Aún soy capaz de ver cosas y en ocasiones puedo sentir algunas presencias, pero ya nada que ver con aquellas que me quitaban el sueño. Todavía sigo viendo tus videos, aunque trato de hacerlo por el día. Bueno amigojera, te mando un gran saludo a ti y a la comunidad que te sigue y espero que mi corta historia te ayude a seguir creciendo. Hasta luego. Gracias por ver el video.